sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo de misiones diarias en el día de hoy tenemos que admirar el árbol joven en la bóveda de conocimiento por un rato encontrar las veras al final del arco iris en la bóveda de conocimiento recoger luz púrpura y atrapar la luz en bóveda de conocimiento vamos a ello para la primera misión tendremos que recoger luz púrpura para ello al momento de aparecer dentro de bóveda de conocimiento nos dirigiremos a la puerta derecha de los jugadores en la cual tenemos que acceder a ella una vez en esta zona podemos o esperar mirando hacia la derecha o dirigirnos hacia la derecha en este caso he decidido esperar y luz púrpura aparece una esclavos recogido con ello la misión estará completada muy bien vamos a la siguiente para la siguiente misión tendremos que atrapar la luz en bóveda de conocimiento para ello tendremos que en la misma zona en la cual apareceremos ver en la parte superior si es que se encuentra alguna luz de color amarillo esta luz estará transitando por tanto la zona de aparición como la plataforma número uno una vez que la hayamos encontrado con ello la misión estará completada muy bien vamos con el siguiente para la siguiente misión tendremos que admirar el árbol joven de bóveda de conocimiento por un rato para ello desde la plataforma número uno nos encontraremos con este árbol el cual ya es mucho más identificable y cuenta con hojitas de color más o menos rosa o salmón opiniones de que colores en los comentarios por favor y bueno nos quedaremos durante un minuto y con ello la misión estará completada muy bien vamos que es la siguiente para la siguiente misión tendremos que encontrar las velas al final de arco iris en bóveda de conocimiento para ello una vez que llegamos al cuarto piso nos dirigiremos hacia donde está este arco iris en el cual una vez llegados al arco iris iremos hacia la parte derecha una vez llegados a la parte derecha con ello la misión estará completada muy bien y esas serían las cuatro misiones del día de hoy 29 de diciembre de 2021 ha sido todo un placer poderles ayudar muchas muchas gracias chicos por todo el apoyo y ahora vamos con los saludos un saludo muy especial para josep a te mister carcelo 92 stefani eva jamil salgo lumius o limón y saca saibel noñar el y lópez cruz gabriela arias davy correa carolina maruri e is para ver comentando el vídeo anterior muchísimas muchísimas chicos por todo el apoyo gracias por comentar a pesar de ya estar cerca de año nuevo gracias por darse un momento para poder acceder al vídeo y por supuesto dejar su maravilloso comentario para poderles saludar en esta ocasión mucho muchas gracias chicos en serio por todo lo que haces por el canal gracias por todo cuídense mucho ya nos veremos después y para verlas en el vídeo de mañana nos vemos